Muy buenas queridos amigos que tal como están y hoy vamos con otras palabritas acompañando este vídeo con imágenes hermosas de jardín de un anónimo dice así mira en tu jardín lo que otros han mirado mira lo que el sol desde el cielo ha memorado radiando con su rostro a mariposas agraciadas que dibujan en el cielo una danza enamorada y floreciendo las hojillas abren ojos a la vida de una margarita que crece y es invicta porque el sol lo vio el sol miró ya el color ha dado vida a esa fantasía se escuchan melodías de cantora sabes que silban alegría entre rosas y claveles mira en tu jardín lo que el pincel ha imaginado porque el sol miró y ahora has mirado qué lindo así concluye amigos y si hermoso porque el jardín es como una pintura de dios además de todos los beneficios que nos da la parte estética es como tal cual si dios hubiera pintado un cuadro imagínense ese pincel sagrado no lo bello y imagínense que nosotros estamos en ese cuadro cooperando plantando esas flores dándole vida cuidándolas regándolas a esas plantas que también nos sirven de alimento a la vida que también tienen belleza amigos no se pierdan la oportunidad de tener su jardín les dejo aquí muchas ideas bonitas para decoración y para aprovechar espacios más grandes más pequeños si no tienes nada igualmente una pared como siempre decimos un ventanal una terraza un balcón bendiciones para todos sigan disfrutando y nos vemos en la próxima sean felices y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!